una vez más bienvenidos a su canal universidad automotriz para hoy estamos en este circuito de encendido electrónico universal si ya hemos montado habíamos hecho montaje encendido de toyota chevrolet si no estoy más en el canal en este momento vamos a enseñarle la conexión de este encendido universal como pueden ver es de cinco cables listo en este vienen de dos marcas viene este que es de color gris y viene que uno que es de color dorado listo entonces vamos a aprender el de color gris a color dorado lo van a aprender a conectar tal y como como de ser en este caso el cliente nos dice que tiene una falla que no hay chispa en las bujías entonces lo que se le pidió fue traer el conjunto cuál es el conjunto el timer o distribuidor el módulo de encendido y la bobina de alta tensión o transformador este esta es una parte de lo que estamos dando de los cursos universidad automotriz en este momento estamos dando partes de encendido si este es renault 4 esto es un distribuidor de renault 4 para las personas que tienen renault 4 entonces aquí tienen para que puedan hacer su montaje si está platinos montarlo a encendido electrónico listo como podemos ver aquí tenemos el timer para las personas que no conocen este es el distribuidor este es el eje central que me hace girar el rotor o conejo si el repartidor de corriente para la tapa del distribuidor internamente que tenemos una bobina captora el imán si está la bobina captadora la que manda señal al módulo como hemos estado explicando listo entonces que vamos a hacer de aquí me salen dos líneas como pueden ver es una de color rojo y una de color blanco si entre esta de color y color rojo y blanco es captadora que me llega miren mirando el módulo ahora les hago el diagrama en el tablero les dejo el diagrama es el primero rojo y blanco son captadora el del medio es uno negro no pueden ver aquí está el negro le explico va al negativo de batería vemos que la batería la tenemos en este momento aquí en el suelo este es negativo que no lo tenemos conectado para que no nos pague corriente y este es el positivo entonces vamos en el tercer pin vamos aquí en el tercer pin que es negativo ahora el cuarto pin que es de color rojo es positivo de ignición si no les llega ignición muchachos pueden colocar un positivo desde la batería hasta este cable listo en este momento vamos a utilizar positivo directo de la batería aquí y el color verde es negativo de bobina listo entonces ahora vamos a conectar estos dos cables el positivo y el negativo de bobina vamos a ver aquí que la bobina encendido el transformador tenemos dos tornillos de conexión uno más grueso de mayor diámetro y alto que viene a ser negativo de bobina miren el más grueso y alto si negativo de bobina y el más pequeño y de menor diámetro es el positivo de bobina porque he hecho este puente de aquí desde el positivo de bobina hasta el positivo del módulo y aquí es donde yo voy a energizar el positivo listo directamente de la batería entonces me vengo en este momento aquí vamos a conectar este positivo desde el positivo miren voy con este cable muchachos acá arriba al rojo que es del módulo y al naranja que viene aquí a la bobina y al positivo el terminal pequeño que dice aquí en la bobina muchachos he hecho este cable sacado este cable desde la torre donde sale el alto voltaje la torre de la bobina del transformador lo estoy simulando con este cable y ahora sí que voy a hacer miren lo voy a acercar acá voy a acercar aquí a este cable negativo miren que este cable lo cogí desde el negativo de la batería desde acá y de acá lo estoy cogiendo el negativo ya que este color rojo pero es negativo también miren negativo para el módulo y negativo para simular la bujía aquí vamos a simular que hay una bujía si vamos a alejar nuestras manos porque el alto voltaje nos puede ocasionar daños listo ya vimos como la conexión aquí ya les dejo plasmado el diagrama en el tablero como siempre lo hacemos y ahora sí vamos a mirar que al girar este rotor al girar este eje del distribuidor miren miren el alto voltaje si estamos generando aquí en este momento estamos armando un laboratorio un encendido electrónico universal miren como ustedes aprenden a probar si sus componentes están en buen estado o no esto es uno de los conocimientos que se llama la universidad automotriz para que los muchachos aprendan a diagnosticar o sea que me está indicando que la que este distribuidor miren internamente la captadora me está enviando señal para el módulo si aquí ya vamos aquí hay una una parte el distribuidor me está generando señal para el módulo y el módulo que está haciendo está respondiendo el transistor de potencia por el colector me está activando el transformador sí o sea que me está indicando que tengo bien el distribuidor o timer el módulo encendido y el transformador o bobina de alta o sea que el daño para el cliente puede ser que se le haya ido un voltaje positivo o se le haya ido el negativo en el en el coche si entonces estos son los pasos que estamos mostrando aquí para que miren que miren que de hecho la bobina es muy potente está encendido y el transistor es muy bueno este módulo entonces muchachos la invitación que les queda este 28 de noviembre se lanza el primer curso de iluminación totalmente completo si con apoyo de vídeos didácticos con apoyo en los autos y diagramas eléctricos entonces aprovechen esta gran oportunidad si ya están van a ver que está el link para que puedan acceder a su curso en la plataforma de hotmart si van a estar muy seguros en la compra esto es todo por hoy muchachos espero que les guste olviden no olviden darle like compartir y comentar que nosotros estamos para responder lo que ustedes necesiten dios bendiga es todo por hoy